Bienvenidos banda a esta continuación del torneo a muerte, brogol, como le haría el Josué, saludos a todos banda, bienvenidos, que bueno, pásenle, pásenle, porque tenemos la tercera ronda de los octavos de final, mi hermano, ni la Champions tiene esta emoción de este torneo, mi hermano. No, chao, para la Champions tienes que poner el HBO, exactamente, aquí gratis, así, ahí es la rosa. Así es, mi hermano, ya, ya, aquí, brogol ya tiene HBO Max, así que aquí podemos tener la Champions, ustedes mándenos un barro y les compartimos la contraseña y todo, no hay problema, pero, fuera de eso, mi hermano, estás listo para el duelo brillante de hoy, ya vimos como el Nokia destrozó a uno de los favoritos, que era Mario Bros., así que hoy vamos a tener un duelo que apunta para ser bueno, mi hermano, el Chavo del Ocho contra el Sheriff del Pueblo, Mr. El Woody, mi hermano, ¿tú qué opinas? ¿Qué piensas? Se ve parejo, ¿no? ¿Se ve parejo? ¿Quién sabe si el Woody se saque la serpiente de la bota o el Chavo se saque acá del barrio, no? Así es, bro, se dice que el Chavo es de barrio, entonces igual y sí podría hacer uso del rondamón para hacer alguna trampa, ya es que el rondamón era boxeador. Entonces, bro. No, sí, ¿y qué tal si saca el Kiko modo sexo, güey, no? Ah, no. Aquí, aquí se acaba todo, eh. Bro, y no olvidemos, no olvidemos tampoco que en la otra llave que sigue, bro, es Ñoño contra Kirby, ¿eh? Así que ahí puede haber un consejo, un consejo, bro. Eso es duelo pesado. Pero, ¿cómo ves, mi hermano? ¿Estás listo para darle a esta batalla? Venga, venga, se ve que va a estar parejo, se ve que vamos a disfrutar de un buen combate, ¿no? Ok, esperemos. Así que vamos al duelo, mi hermano. Pues, mi hermano, ya estamos aquí en el duelo, ahí están ya el careo, bro. Ya está el Chavo del 8 diciéndole, te voy a dar un abrazo. Y el Woody, pues, este, en HD24, cabro, ¿tú qué opinas? No, mamá, el Woody anda en drogas, ¿eh? Anda en otro pedo, ese Woody, ¿eh? Sí, chido. Bro, no sé cómo podríamos explicar al Woody, este, se nos pasó el, el, el h de ismo, bro. O sea, se trabó, se trabó, se laggeó, bro. Tiene, tiene ping bajo, entonces, digo, alto, entonces no. Está laggeado el Woody. Uy, no, ya vamos a probar con las excusas, ¿no? Bro, ya se están preparando. Ojo, ya están saliendo a la calle a darse guamazos. Están en barrio pesado, ¿eh? Empieza, empieza, vato. Bro, el Woody no ha hecho nada. Tenemos allá a Capitán América, bro, en el fondo. Ve la foto de Woody de su personaje, bro. El Chavo está dominando, bro. El Chavo tiene full de vida. Está dando ahí garrazos, resorterazos. Allá atrás vemos que, pues, están golpeando a otro cholo, bro. Está más emocionante la pelea de atrás, yo creo. ¿Qué está pasando aquí? El Woody se lo está brincando. Parece que están asaltando alguien atrás. Bro, eso es... No, man. ¿A qué? Si no, ¿qué? ¿En qué perro momento? El Chavo terminó perfecto, bro. Y mira, hasta saca sus guantecitos de voz. ¿What? Bro, ahí en el inicio vimos dos hits. Dos hits y resorterazo. El Woody creo que no se preparó. ¿Tú qué opinas? Pues, yo creo que no sabía ni que venía a pelear el brother, ¿no? Creo que lo atreviaron con mentiras y ya lo pelearon madreando al compa, güey. O sea, no tocó el Chavo, bro. No, bro. ¿Qué es esto? El Chavo fue un perfecto. Sí, pedos, güey. ¿Por qué? Pues, no tenemos que comentar que viene el segundo round y a ver si va a hacer algo ahorita el Woody, ¿no? Esperemos, güey. Está emperrado el Chavo, güey. El Chavo sí se ve que está emperradísimo, bro. Se ve que... ¡Oh, oh! Chapulín colorado, bro. Y se lo bloqueó, ¿eh? Se lo bloqueó Woody. Bien hecho ahí, bien hecho. Y con eso vino su primer hit de Woody al Chavo. Oye, pero el primer hit de Woody le bajó mucha vida, ¿eh? Al Chavo. Entonces, vamos a ver. Bro, esto se está poniendo feo, ¿eh? Se está poniendo feo. No, está picando la chacalera, güey. No lo hagas a ir de la esquina, bro. Esto se ve muy mal para el Woody. Se está cajando. ¡No manches! Bro. Y no, bueno. ¿Qué pasó? O sea... ¿Qué fue esto, güey? La pelea más rápida. Nos estafaron, bro. Nos estafaron. Vea, ahí le dio una patada el Woody y el Chavo. Hombre. Nomás porque le bloquearon su chapulínazo, bro. Ahí el Woody se vio pro, ¿eh? Se vio pro. Sí, 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 sí. Pero, bro... O sea, el ataque más perrón... Sí. ...lo bloqueó, güey. Pero lo demás... Para nada. Yo veo muy emperrado al Chavo. O sea, le han de haber dicho... Si ganas, te damos tu torta de jamón, bro. Y por eso estaba full a ganar, ¿eh? Full a ganar. Pero... Me decepcionó mucho Woody, bro. Me decepcionó mucho. Hubiera competido mejor Kiko, bro. La neta. Ah, bro. Imagínate un Chavo Kiko, bro. Ahora... Sí, 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 sí. Bro... Clásico Nacional, bro. Y mira, se aventó su pasito. El Chavo, bro. Ahí viene el paso del Chavito, mi pelo. eso, 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 eso. No sé, siento que... No, es como cuando matas a alguien al que los doy y es Steve Bag, o sea, no, bro, es feo. Bro, dice el chavo, ya no te quedes allá acostado como menso, ya ni la muelas, bro, ¿qué opinas de esta batalla? su máquina. Yo no sé qué pasó, bro. Woody no sacó la serpiente en la bota, bro. No, no, no. No sé, creo que al parecer nada sin el Buzz Lightyear, ¿no? El Woody se vio, o sea, no se vio nada de este horror de la neta. Una pelea muy... Pues que dejó mucho de ver, la verdad. Yo creí que esto era mucho más para mí. Totalmente, pero bueno, también podemos pensar que el chavo estaba peleando con su muñequito, bro, ¿sabes? Entonces, ahí este... Puede que sea eso lo que sea la señal de por qué Woody estaba tan poco HD, bro, por el hecho de que pues está haciéndole un zoom a un muñeco, bro. Quizás es como si yo me pongo a pelear con un monito de estos, bro, ¿sabes? O sea, no, para hacer madriza fácil. Y aún así, debemos darle mérito a Woody que le dio un madrazo al chavo. Entonces, bro... ¿Sabes qué? Sí estaba peleando contra un muñeco, así, de cartón, ¿no? O de trapo, no sé. Pero el golpe fue así. Entonces, se lo... O sea, el chavo se lo dio el solo, ¿sabes? ¿Quién sabe si se lo dio algún día, no? Lo aventó para arriba, bro. Lo aventó para arriba y le cayó encima y pues ya eso le bajó vida al chavo. Sí, 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 sí. Pero, mi hermano, tenemos aquí el avance del torneo. Podemos notar que el chavo ha avanzado a los cuartos de final que se están empezando a generar, bro. Y pues ya tiene rival Ronald McDonald. Siento que esto se va a poner feo, pero tiene un significado, ¿eh? Ronald McDonald juega con los niños, bro. No en un sentido enfermo. ¿Cómo? ¿Cómo? Así es, mi hermano. Así te lo vende McDonald's. Entonces, pues tenemos que Ronald McDonald puede que le ponga una madriza al chavo, ¿eh? Puede, puede, bro. Y tienen varios ataques buenos. El del chavo en la que se convierte en el chapulín colorado. Ese estuvo bueno. Y el Ronald McDonald que saca las morras chidas, bro, ¿eh? Sí, bro. Ojo ahí. No sabemos cómo eso pueda afectar al chavo que es un niño, bro. Y, pues, el Nokia, bro, podemos notar en este momento que está esperando rival entre ñoño y quiere vivir, bro. ¿Qué puedes opinar de ese duelo que sigue? Chale, bro. Se viene... Ok. Es que te diría que está bastante parejo, pero lo que acabamos de ver acá... Como que no, bro. Como que no. No sé. Bro, ¿qué esperar? La gente tiene que entender que ellos son los rivales, bro. Nosotros no manejamos nada. Entonces, la gente podría sentirse estafada y quiere la devolución de su boleto de entrada, bro. Pero, ¿así es, bro? ¿Así es? Es como ir a ver un chivas... No, no les voy a devolver nada. No, bro. Aquí no hay devolución, mis hermanos. Pero esperamos que se ponga mejor, ¿no? El torneo. Tenemos duelos más brillantes a continuación. Entonces, mi hermano, ¿tú qué opinas? ¿Cómo ves que va este torneo? Mira, la verdad, yo creo que empezamos bastante fuerte con las primeras dos batallas. Creo que dejaron al estándar muy alto para la tercera. Entonces, creo que ya nos pusimos un poco más acá al nivel. Relax. Ahora, ¿qué esperan? A ver qué viene el de Ñoño y Kirby. No tengo muchas esperadas en el de Homero y... Goofy. ¿Quién sabe, bro? ¿Quién sabe? No sé qué va a pasar. Pero yo creo que el que más espero es el de Mickey Mouse contra la esponja, no va a ver qué onda. Guerra, guerra de franquicias, mi hermano. Pues bueno, gente, ya lo saben, aquí estuvo la tercera pelea. Un poco chafona, pero aprendimos a decirse esta cosa. No se olviden dejar su poder de like si les gusta este tipo de videos para seguir quedándoles más. Aquí estamos, ya saben, dejen sus comentarios, ahí los leo el vato, ahí los leo yo. Déjenos, ¿cuál es la pelea que más esperan? Creo que se vienen unas buenas y a ver cómo les van las siguientes. ¿Algo de comentar, bata? El pronóstico, ya saben, son libres de la siguiente pelea ñoño contra Kirby, son libres de poner ahí yo le voy a Kirby porque tiene este poder, no, yo le voy a ñoño porque tiene el poder del dinero, bro, o sea, cosas así, lo que quieran. Hubieran metido en su dinero, güey. No, ese cobra mucho por las regalías y todo, bro, pero ya saben, ustedes tienen el poder de hacer esto posible, banda, no olviden, como dijo el buen José, regalarnos su like, su comentario, su compartida, suscríbanse en caso de que no lo estén y aquí abajito está el Instagram por si quieren pasar también para allá. Cuídense mucho, banda, y nos estaremos viendo en el próximo duelo a muerte. Chao. ¡Brué! 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 ¡Brué!